Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romero Amagaña Pues hoy estamos en una lamentable noticia aquí en La Moncada Ahí estamos en el campo deportivo de La Moncada, Guanajuato Aquí ubicado a la salida a Salvatierra y Celaya Yo soy el romántico de Guanajuato Junior Y estamos aquí viendo cómo es tan lamentable situación de contaminación El campo deportivo de La Moncada aquí en el estado de Guanajuato Hoy estamos aquí en esta lamentable noticia Buscándoles de qué hablar aquí en esta Moncada tan linda Pero lamentablemente quiero pedir un apoyo a ver a quién se anima a limpiar aquí Y a chaponear todas estas hierbas que lamentablemente mantienen sucio hasta el momento a nuestro campo deportivo Un campo que tiene mucha historia, hay grandes juegos de fútbol Un campo que hoy merece una limpieza, se merece no tirar basura Se merece tenerlo limpio aquí, amigos de YouTube, como lo pueden ver Aquí estamos en el campo deportivo de La Moncada Donde se necesita ponernos a concientizar Que por la contaminación que se vive en el estado de Guanajuato Es por la poca conciencia que tenemos en tirar una botella o tirar cartón aquí en La Moncada Estamos aquí para apoyar, para hacer uso de conciencia Para mantener en limpieza nuestro campo deportivo Pues aquí yo soy el romántico de Guanajuato Junior Que le pide aquí apoyo a nuestras autoridades concientales A ponernos las pilas, a limpiar el campo deportivo de La Moncada A no tirar basura, a tener la conciencia limpia Y tener un lugar de arte e historia De muchas cosas buenas Pues aquí estamos Pusándoles de qué hablar, qué tenemos Y que le pido al señor delegado Hernán Para que se ponga las pilas Para que deje de hacerse güey En su casa Tomando una cerveza y echándose un cigarrillo Estamos aquí Hoy en este día de muertos Con todo el ambiente en el panteón Pues necesitamos el uso de conciencia Para evitar la contaminación de basura La contaminación de hierbas Y mucho más Pues yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romero Magaña Aquí vamos a adentrarnos un poco más a las esquinas Donde podemos ver Cómo hay basura Donde nos podemos dar cuenta De cuánta basura no hay aquí Entre la hierba Quiero pedir un apoyo Como a los ejidatarios A los A los Autoridades Y dueños de cada terreno O de cada Para que se vea más limpia nuestra moncada Y para que se ponga la conciencia A trabajar Para mantener un gran cambio En nuestra comunidad de la moncada Pues bueno amigos y amigas de YouTube Yo soy el romántico de Guanajuato Junior Romero Magaña En una edición más de mi canal Su canal Hasta la próxima